qué tal estáis llevo meses sino años ya porque toda la farsa esta empezó en 2020 preguntándome cómo es posible que el gobierno nos haya tomado el pelo de esta forma que siga tomándonos el pelo que haya pasado todo lo que ha pasado y que sigamos en este plan aguantando todo lo que nos echen e injustamente reconozco que analizando las cosas es injusto he pensado que era porque la sociedad española actual era mema completa se dejaba o nos estábamos dejando que nos tomáramos el pelo y que esto era algo nuevo pero echando la vista atrás analizando las cosas me ha dado cuenta de que no que esto viene desde hace tiempo porque me ha acordado de algo en lo que yo no pude participar porque yo no tenía 18 años todavía y que seguramente la gente de mi edad y mayor incluso más joven se acordará el famoso referéndum de la otan que además hace poco tiempo hizo 30 y 38 años y no me equivoco 38 años ya del referéndum aquí referéndum sobre la permanencia de españa de la otan os acordáis el referéndum sobre la permanencia está en españa en la otan fue un referéndum celebrado el miércoles 12 de marzo de 1986 en españa país que pertenecía a la otan desde el 30 de mayo de 1982 fue convocado el 31 de enero del 86 por el gobierno del psoe presidido por fón felipe gonzález ganó el sí con el 56 como 85 de los votos válidos a favor de permanecer en la otan con una participación del 59 4 por ciento aquí es la historia de la otan pero vamos a vámonos aquí uno de los motivos por los que este referéndum resultó polémico fue el hecho de que el psoe siempre se había manifestado en contra del ingreso en la otan antes de entrar en el gobierno usando el lema el lema otan de entrada no en cambio desde su entrada en el gobierno y durante la campaña del referéndum propuso el sí a la permanencia el cambio de postulado del partido fue especialmente duro para sus votantes que se manifestaban en principio partidarios del no en 1979 el 74 por ciento de los votantes del psoe se mostraban en contra de la otan y un 7 por ciento favorables dentro del partido su organización juvenil juventudes socialistas se posicionó a favor del no al igual que el sindicato ugt históricamente vinculado al partido por otra parte coalición popular la actual creo que era la actual pp que siempre se había mostrado partidaria de la entrada en la otan recomendó la abstención en el referéndum como forma de presionar al gobierno otro de los motivos fue la redacción de la pregunta que una parte de la opinión pública especialmente los contrarios a la permanencia de españa en la alianza consideró tendenciosa para encaminar hacia el sí el referéndum de hecho el gobierno hizo campaña por el sí los críticos resaltaron que la pregunta no hacía mención directa a la otan sino al término alianza alianza atlántica menos riguroso seguido una serie de prerrogativas no relacionadas con la permanencia en la otan y que el gobierno no podía asegurar que se cumpliesen como la permanencia de militares estadounidenses en el país la pregunta en el referéndum se presentó a los españoles mayores de 18 años una papeleta con el siguiente texto y pregunta el gobierno considera conveniente para los intereses nacionales que españa permanezca en la alianza atlántica y acuerda que dicha permanencia se establezcan los siguientes términos la participación de españa 1 la participación de españa en la alianza atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada 2 se mantendrá la prohibición ya veis el sentido que tiene integrarse a una estructura militar sin participar de la estructura militar 2 se mantendrá la prohibición de instalar almacenar introducir armas nucleares en territorio español 3 se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los eeuu en españa vosotros veis que eso se haya dado considera conveniente para españa permanecer en la alianza atlántica en los términos acordados por el gobierno de la nación voto en blanco voto en contra y voto a favor el resultado encontrado el esperado felipe gonzález que anunció que dimitiría si ganaba el no lo que parece que influyó en muchos votantes consiguió finalmente remontar las encuestas y el sí acabó imponiéndose en el referéndum que se celebró el 12 de marzo de 1986 aunque por un estrecho margen como veis la cosa estaba clara el no triunfó en cuatro comunidades cataluña país vasco navarra y canarias en galicia a pesar de ganar el sí la participación no llegó al 40 por ciento la más baja de españa en el país bajo la campaña anti otan favoreció el crecimiento de ribatas una el partido de la izquierda berçale que conseguiría cinco escaños en las elecciones de octubre del 1986 opción si 9 millones 54 mil 509 votos 56,85 por ciento opción no 6 millones 872 mil 421 votos 43,15 por ciento votos positivos 15 millones 929 mil 930 el 92,35 por ciento votos en blanco un millón un millón 127 mil 673 6,54 por ciento votos anulados 191 mil 849 1,11 por ciento participación 17 millones 246 mil 452 el 59 40 42 por ciento electores registrado registrados 29 millones 24 mil 494 como veis la tomadura de pelo efectivamente a la que estamos siendo sometidos no viene de ahora viene de hace décadas felipe gonzález efectivamente entró en el gobierno prometiendo salirse de la otan años más tarde porque felipe gonzález entró en el gobierno en el 82 si no recuerdo mal años más tarde resulta que lo que nos encontramos es que aunque en lugar de decir directamente salirse de la otan ya dijo bueno de lo de entrada no bueno vamos a hacer bueno si sale que no bueno no vamos a parte al participar en la estructura militar una estructura militar perteneces a una organización militar y no vas a participar en la estructura militar cosa graciosa ahí llegó la temadura de pelo ahora resulta que felipe gonzález muchos le consideran el adaliz de las libertades el gran presidente del gobierno cuando con él empezó todo todo lo que tenemos ahora parte del dominicano felipe gonzález que nos mintió desde un principio felipe gonzález gran amigo de kissinger por cierto y nos preguntamos y ahora tengo que pedir perdón a las generaciones actuales que yo consideraba culpables de lo que está sucediendo en españa por su pasividad pero echando un vistazo atrás en la historia veo que esto viene de siempre que el tema de la ideologización de hacerlo todo en función a un partido una ideología viene de siempre no viene de ahora o sea viene de hace décadas ya porque los que votaron que sí eran probable en su momento eran probablemente favorables al no cuando votaron al partido socialista pero como el partido socialista les dijo hay que votar que sí pues cambiaron de opinión y votaron que sí porque si no qué miedo que se iba felipe gonzález del gobierno y perdíamos al gran dominicano al frente del gobierno grandísimo terrateniente en en el extranjero os dais cuenta la estafa no viene de ahora llevamos cayendo en la estafa desde hace décadas es que hay que echar a esta gente pero de un puntapié porque si no no se van a ir nunca そうですね e c y y Gracias por ver el video.